Luego del año catalogado por el Servicio Meteorológico Nacional como el más seco desde 1941 y del cierre del 2023 como uno de los municipios en condiciones de sequía extrema, este miércoles finalmente llovió en Celaya. Comenzó como una lluvia normal que llenó de esperanza a los celayenses esperando que ayudara a combatir las fuertes temperaturas. No obstante, pronto se convirtió en una fuerte tromba en la que resultaron afectadas varias zonas y personas de la ciudad. Sin embargo, es precisamente por su naturaleza por la que también se espera que esta lluvia sea el inicio de la temporada de lluvias con la que el municipio y el estado en general se recupere de la sequía que enfrenta. Según autoridades e información de la Comisión Nacional del Agua, con el inicio de la temporada de lluvias comenzará apenas el proceso de recuperación en las cuencas y presas que abastecen de agua al estado, pues las condiciones en que se encuentra la tierra y los almacenamientos hará que las primeras lluvias se infiltren en la tierra y se comience a generar humedad. Asimismo, señalaron que la única forma en que se logrará que el municipio y el estado se recuperen de la sequía es solamente si la media registrada durante la época de lluvias es de 650 milímetros, ya que si por el contrario esto no sucede y la tendencia del año pasado se repite, la ciudadanía podría volver a tener un año más en condiciones de sequía. Giselle Iba, Noticieros Expresa TV Iba, Noticieros Expresa TV Giselle Iba, Noticieros Expresa TV Giselle Iba, Noticieros Explace TV